bueno directamente con el asunto de venezuela yo siempre explicado que en este proceso revolucionario global y en este asunto que definí yo como un proceso neocomunista fundamentalista venezuela es cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra occidente entonces nosotros no tenemos nada que nos una realmente políticamente hablando ni política ni ideológicamente más allá del hecho de gobierno a rusia china simplemente no 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 hay razón ni siquiera razón para una unión política con el mundo árabe nosotros tenemos una unión natural con el ejercicio de lo que es el judio cristianismo y occidente entonces todo este asunto todo este entramado revolucionario nos afecta de manera directa dado que cuando un país decide tomar este tipo de vida siempre va a contar con los socios habituales en estos procesos rusia y china y por lo tanto va a acompañar este tipo de acciones que toman estos países hay que entender que venezuela se casa con rusia y china entre las múltiples cosas para poder tener la seguridad de contar con el el veto el derecho a veto que pueden poner rusia o china en lo único interesante que existe en las naciones unidas que es el consejo de seguridad de las naciones unidas como tal entonces siendo cabeza de playa en esta guerra multidimensional contra occidente tenemos muchísimo muchísimo que perder en distintos sentidos tanto que ayer antes de ayer precisamente una revista que siempre hay que leer con mucho tacto colocó un artículo basado en un artículo de ellos mismos viejos hizo una nota con referencia a el proceso de alimentos en los países vinculados a rusia ucrania los únicos dos señalados en latinoamérica son venezuela y colombia venezuela tiene algo que ver directamente con con rusia o con ucrania con respecto a alimentos pues en realidad no pero sí con turquía y turquía tiene que ver muchísimo entonces nosotros recibimos cualquier cantidad de alimentos procesados y semiprocesados por parte de turquía que a su vez lo recibe de materia prima ruso-ucraniana por supuesto nos veremos afectados en ese sentido este ya en lo referente a ese al renglón alimentos y en lo que bien señaló de economía este el hecho político es aún más resaltante tenemos que recordar las palabras del vice canciller ruso donde coloca que porque no llevar la guerra allá a américa teniendo en cuenta de que ellos pudiesen colocar bases en cuba nicaragua y venezuela acción por la cual venezuela en ningún momento negó simplemente acompañó porque porque el proceso revolucionario obliga a este tipo de alianzas este tipo de uniones estos hechos fundamentales ahora vamos al tercer punto que es el económico político que por más ridículo que parezca en lo económico pudiese beneficiar al país pero en realidad beneficia al gobierno y en lo político le trae beneficio al gobierno el hecho mismo de esa gran mentira que se ha vivido en el mundo durante todo este tiempo con respecto al combustible fósil la guerra está demostrando la realidad del hecho del combustible fósil y lo no real en el tiempo actual de las energías verdes lo cierto es que la guerra como tal la ha puesto en el tapete la realidad combustible fósil es fundamental hoy y mañana y por un muy buen tiempo más con una economía que va a un proceso inflacionario global este no es tiempo para empezar a jugar con los conceptos de energía más cara para una sociedad que simplemente no va a poder pagar entonces la guerra vuelve a poner en el tapete el valor real de combustible fósil siendo venezuela la primera reserva mundial certificada de petróleo por supuesto también ahí es otro bemol adicional en la guerra y ahora vamos al global al más grande el hecho de la guerra en sí este esta guerra de ucrania yo hice un experimento del año pasado el año pasado yo puse un tuit y en el tuit explicaba preguntaba si las casas de apuestas de londres ya habían abierto una apuesta sobre que quien invadía primero si rusia a ucrania o china a taiwán para mí es un hecho sencillo que china vaya a invadir taiwán es una cosa que para mí es absolutamente lógica china para poder celebrar los 100 años del partido comunista en ejercicio no lo va a hacer con con la idea de esta china taiwán me pertenece pero no es mía no igual le pertenece y es mío entonces cómo va a tomar taiwán a puede ser a través de un acuerdo político puede ser a través de un proceso de invasión pero la guerra de ucrania le dio a china nociones claras sobre el proceso político de reacción occidental el proceso militar de reacción de occidente con respecto a sus aliados y como los aliados están tan increíblemente podridos entonces eso en todo el concepto de la guerra de ucrania china está tomando mucha nota y eso vuelve por supuesto afectar no teniendo a china como el otro socio el otro propietario de lo que va quedando de venezuela